Muy buenas, en este vídeo vamos a ver qué debilitaciones le van a implementar a Briar y mejoras para Kali y Kaisa, así que vamos a ello. Primero comenzamos con Briar, que de estadísticas le bajan 5 puntos el crecimiento que tiene con vida. A la Q le están trayendo una mejora bastante buena, porque le están dando más 25 de alcance. De esta forma podrás golpear a los campeones enemigos con esta habilidad, estando un poco más alejados. Y luego tenemos la W, que le nerfean la velocidad de ataque, actualmente es entre 54 y 110%, según el nivel. Pero con los cambios que le van a implementar se va a quedar entre 55 y 95%. Así que bueno, aquí básicamente se lo han bufado únicamente para el primer nivel de esta habilidad. Lo que pasa es que a partir del segundo nivel que subamos en esta habilidad, pues va a estar nerfeado. Ese nerf en la velocidad de ataque lo vais a comenzar a notar a partir del nivel 4. Aquí Ryo dice lo siguiente acerca de esta campeona. Ella es demasiado efectiva, especialmente las clasificatorias de bajo nivel. Aunque sus tasas de victoria se ven impulsadas por las bajas de Skarner, sigue siendo demasiado alta. Aquí como veis, de diamante para arriba tiene actualmente un 50% de victorias, lo cual está bastante bien. Lo que pasa es que de esmeralda para abajo la campeona básicamente se rompe. De hecho, como veis ahí llega casi al 54% de victorias. Y bueno, esto se debe principalmente porque la mayoría de gente no sabe jugar contra esta campeona. Y ni siquiera se compran muchos de ellos en corta curaciones. Pero bueno, acordaros que a la Q le traen esa mejora tan importante para de esta forma tener más alcance. Esto obviamente te puede servir para tirarte mucho más rápido por los campeones. Vamos ahora con Kai'Sa, que le aumentan un 5% el crecimiento que tiene esta con el daño físico. También tened en cuenta que cuando evolucione esta habilidad, pues obviamente va a tener un poco más de daño. Sinceramente no creo que ese cambio anime a la gente a que se juegue con esta campeona con daño físico. Actualmente, como veis aquí, se está jugando únicamente con poder de habilidad. Y lo peor de todo es que le está dando muchísimo daño y con esta bullet pues tiene casi mana infinito. Si Ryo lo que quería es que la gente jugara más con esta campeona con daño físico, lo que tenían que haber hecho es bajarle un poco el daño mágico que tiene con la W, ya que es demasiado. De esta forma, nerfeando la W y mejorando la Q con el daño físico, pues la gente probaría distintas builds. Por cierto, me hace mucha gracia que Ryo quiera nerfear a Briar porque, por lo que comentan, está muy rota en clasificatorias de bajo nivel. Vale, muy bien, pero entonces, ¿qué hay de Jinx? Esta campeona actualmente está rota en todas las clasificatorias. Y aún por encima, como veis aquí, tiene un 30% de pick rate. Vamos, que es la campeona que más está jugando actualmente en el juego. Llega casi al 54% de victorias y tiene un 23,17% de band rate. Pero para Riot esto parece que es lo más normal del mundo. ¿Puede ser que le vayan a traer alguna skin en el futuro? ¿Quién sabe? Vamos ahora con Akali, que únicamente le aumentan 30 puntos la vida base. Así que bueno, ya como podéis ver aquí, es un empujoncito que le están dando en early. De esta forma podrás jugar más agresivo o bien para tener más aguante. Aquí, como veis, en clasificatorias de alto nivel, que es de diamante para arriba, que viene a ser la línea azul, está bastante bien actualmente la campeona. Lo que pasa es que de esmeralda para abajo no lo está tanto. Así que bueno, con este pequeño empujón seguramente que le aumente la tasa de victorias. Todos estos cambios llegarán con el parche 14.8, que cae a día 17 de abril.